Se despierte el sol con el pueblo trabajador, con sus logros esa gente que hace la revolución. En la gran ciudad, capital crepuscular, en el centro, en el valle, en el alma popular. Vamos adelante y hagamos juntos, gobierno de calle, con Luis Borges que será el alcalde. El gobierno de calle, para ser una ciudad modelo, con el gobierno de calle, para que se ponga bonita, para que se meto. Gobierno de calle, gobierno de calle, gobierno de calle.